que tal chicos, damas y caballeros, mis niños y niñas, he aquí el tío hack con otra vídeo guía más para el canal, proseguimos con Tomb Raider Survival, que tenemos que continuar y por último terminarlo, si o si, se está subiendo desde el 2021, es así, continuamos acá en el a donde habíamos quedado ya, lo prometido deuda, quedamos en la guía 24, bueno ahora vamos a la guía número 25, correspondiente a el teleférico, el teleférico es, te vas a encontrar con plataformas que te van a dirigir hacia la parte de abajo de la isla, ya, vas a continuar, subirte a una plataforma de movimiento, que te va a llevar a la costa, donde naufragó el barco, ya, en la isla de Yamata continuo y te resumo un poco antes de continuar, subtítulos activados en español latino, dificultad difícil, como siempre, y empezamos, ya, no contiene ningún ningún coleccionable, el teleférico, sino que simplemente es una guía e instrucciones que les pueda, que les voy a estar diciendo muchachos, en una sola parte, ya, esto no contiene ninguna, ninguna tumba, nada, esto es solamente avanzar, y ver si te encuentras con algún enemigo, o varios, o muchos, comenzamos. Ya está, como siempre, a medida que avanza la guía 25, voy a estar dando pequeños tips. Ya, y hay aquí, la vista previa, salimos de esta cueva, que fue la guía anterior, y nos, y nos encontramos con, acá el, la vista, al poblado de Chabolas, ya, acá vamos a ir bajando, poco a poco, y todo lo que está prendido allá, en llamas, es la fortaleza solari, ya, ya, llena de fuego, destruida, por completo, el puente también, y seguimos bajando, ya, nos encontramos con los primeros subtítulos, muchachos, ya, para que no se confundan, español latino. Clara, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino a hacer lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Observen, muchachos, ¿cuántos puntos de experiencia nos encontrará? Nos dieron. 900 al tiro, de inmediato. Bueno, esto va a estar difícil, obviamente. Si nos dieron tantos puntos de experiencia, obviamente, va a haber algo complejo acá. Bajando por las cuerdas, con cuidado, que no se te ocurra dispararle a estos barriles de combustible, como decía siempre. ¿Ves? Ahí están las plataformas del teleférico moviéndose. Nos vamos a tener que subir a uno de ellos, para seguir bajando. Esto es lo que es el teleférico. Mira, voy a mostrarte el mapa. Mirá, acá está. Mapa del teleférico. Va a ser todo esto. Una bajada, pero enorme. Hay dos tipos de plataformas, muchachos. ¿Ya? Para ir bajando por el teleférico. Son dos tipos de plataformas. Una ocupada y otra vacía. ¿Ya? Esta vacía, ¿ya? Las ocupadas vienen siendo que llevan cajones o barras de metal. ¿Ya? Teleférico. Ubicación actual. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Objetivo, viaja hasta el campamento de los sobrevivientes. Seguimos bajando. Tranquilo, esto baja automáticamente. El arco muchachos, como siempre, ven este palo que está acá. Como especie de enganche. Bueno, ahí está. Miren, esto que da miedo, hermanos. Miren, muchachos. Esto va a dar miedo. Es una especie como de barco colgando las alturas. Solamente este barco va a servir como especie de plataforma. No tiene adentro, digamos, cosas, ¿ya? Sino que solamente son superficies, paredes donde sujetarte y nada más. No contiene nada al interior. Solamente es una especie de barco que está enganchado en cuerdas. Vale, vamos a ver qué hay más adelante. Uy, eso ha quedado miedo, ¿ya? Me pregunto, ¿qué es lo que habrá ahí? Estás muy tranquilo. observaron bien muchachos oyeron algo muy extraño qué me llamó la atención lara dijo está muy tranquilo estará realmente tranquilo este ambiente este sector crees que habrá alguien acá en el barco en esa torre en esta otra bueno bueno tenemos que averiguarlo ya de todas maneras como siempre digo muchachos armas cargadas fusil de asalto tenemos lo que es la escopeta ya está recargada pistola generalmente la utilizo con silenciador y el arco tiene el arco 26 de 26 flechas vamos a ver y emboscadas recuerden muchachos el rifle de asalto ya contiene lanzar granadas recuerden que encontramos el lanzar granadas ya en la fortaleza sonarita ya encontramos el lanzar granadas y lo equipamos de inmediato cuidado con la dinamita como siempre el cabrón de dinamita uy cuidado con la pantalla en plomo mira muchachos recuerden la pantalla en plomo significa que lara ha recibido mucho daño ya acá no hay botiquines para curarse tengo que rajar al pendejo de dinamita porque ese es el que jode disparo mortal en la cabeza mira maldita sea que jode hacer la broma ese cabrón con dinamita es el cabrón con dinamita es el caja de ron ah 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 con cuidado solamente que asome la cabeza y ahí está, ves, dispara la cabeza y te borras balas, cuidado otra más otra más pendejo con dinamita voy a intentar cagármelo pronto escupetazo alejate un poco, por si acaso, porque siguen bajando por ambas torres no 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 cambia a escobida rajas al cabrón del rifle de asalto, siempre he dicho que el cabrón de rifle de asalto se baja fácilmente con escopetazos flechas de fuego, estas se esparcen, así que cuidado no Uy, ametralladora, carajo, uy, está cortando los cables, uy, conchazo madre, está cortando todos los cables, tú simplemente subes, ya, subes, subes, y subiendo oye, ya, simplemente tú corre, acá voy a poner un pause muchachos, ya, para explicarte lo que viene a continuación uy, ya el cabrón cortó todos los cables pausa espera un momento acá va a haber lo que es un, tú mientras juegas, vas a sentir una especie de sonido dentro del juego y posiciones de cámara lenta, ya, ahí tú tienes que presionar cierto botón eh, para dejar de, eh, a un lado de la cuerda y saltar hacia otra, ya, esto eh, se hace así, mira, observa bien para que evite, evite la muerte, ya cámara lenta te sueltas y te sujetas de otra, ya si sigues avanzando te entierras, te entierras lo que son el fierro, los fierros que están escupetazo ahí para esquivar te entierras los fierros que están ahí ya, ya sea en el cuello, en el cuerpo etcétera es un juego brutal ya, ya y ahí por fin la última parte, como se dieron cuenta eh, es rápida, ya, la bajada pero tienes que estar muy atento, bien concentrado para hacerlo bien, ya vamos a ver mira, esto es lo que es el teleférico todo esto era una bajada por acá, por acá, por acá, por acá bajada por acá, por acá mira, a través de cuerdas todo el teleférico fue enorme ya, ya que son solamente bajadas en cuerda y lo que fue la acción dentro del barco colgando ya acá bajamos un modo más cómodo de bajar para los demás como le toca a Lara la forma más peligrosa de bajar ya chicos acá terminamos lo que es la guía número 25 correspondiente a lo que es el teleférico porque más adelante vamos a continuar con la guía número 26 correspondiente a la playa del naufragio por fin ¿dónde se han metido? la playa del naufragio como ves es bastante grande no digamos no bastante eso no muy muy grande ya la playa del naufragio por ejemplo una un barco que está más allá también el el barco nuestro que era el el endurance que se ha estrellado en esta isla por ahí por allá hay un una especie de barco no sé cómo se le llamaban a estos barcos no me acuerdo del nombre pero es muy similar a un barco portugués ya muchachos mejor dejarlo hasta acá porque empiezan después todos los coleccionables del área ¿ya? playa del naufragio son muchísimos y mejor explicárselos en la guía número 26 que la vamos la voy a hacer dentro de un par de días ya muchachos nos vemos se me cuidan hasta la próxima se despide lo que es el tío hat que estén muy bien que estén que estén